No me quedo en más duda, sé que tu amor no se me terminó Duele pero acabó, me faltan y sí pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que algo nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está mi vida Lo que yo soñé, siempre quise para mí De corazón a mente Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté, pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que algo nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está mi vida Lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Le cambiaría al final A todo Pero no podría Porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí No eres para mí Verte que haré siempre Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está mi vida Lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Le cambiaría al final A todo Pero no podría Porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Verte que haré siempre De corazón a mente